¡Ah! No puedo creer cuántas cosas tienes. ¿Quieres jugar a los vaqueros? ¡No! Detesto a los vaqueros. ¡Te los regalo! ¿En serio? ¡Gracias! No te arrepientas. ¡Hola! Ronnie, ¿puedes vaciar la lavavajillas por mami? ¡Ay! ¡De acuerdo! Gracias. ¡Duy! ¡Ven! ¡Ven! El cumpleaños de Ronnie será pronto y quiero hacerle una fiesta sorpresa. Pero como no conoce a muchas personas aquí por la mudanza y todo eso, y tal vez como eres su primer amigo en este vecindario, podrías ayudarme. ¡De acuerdo! Gracias. Oye, quiero invitar a todos su salón. ¿A los 30 niños? Bueno, sí. ¿No es lo que haces en tus fiestas de cumpleaños? ¿Qué celebramos? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y abros vueltas, cariño! Algo así. Creo que a Ronnie le gustaría una fiesta temática de la Guerra de las Galaxias. No, mejor de vaqueros. ¿Qué? De vaqueros. Le gustan más que la Guerra de las Galaxias. Genial, será divertido. Gracias, Duy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!